Vamos a hablar de la aplicación Mio, que es por donde van a pagar el bono, donde van a pagar el bono de los mil pesos, verdad, a través de la aplicación Mio, le vamos a enseñar como se instala la aplicación Mio, antes, le recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones, también le queremos recordar, señores, la rifa que tenemos, que es el 29, mírenla por acá, el sábado 29, un momentito, ok, mírenla por acá, el sábado 29, señores, es la rifa de los tres motores, sábado 29 a la 12 y media, nosotros la vamos a estar transmitiendo por acá, por el canal Santo TV, 12.30, sábado 12.30, usted todavía está a tiempo, no importa donde usted se encuentre, puede comprar un boleto de esto, solamente cuesta 200 pesitos, para que sepan eso, solamente cuesta 200 pesitos cada boleto, ahí está el número de teléfono, usted puede escribir por WhatsApp al 809-425-5592, escriba por WhatsApp y ellos le estarán atendiendo, así que ya usted sabe, entonces seguimos, vamos arriba, quiero que sepan primero, que en este video, de la aplicación mío, solamente le estaremos enseñando como se instala la aplicación, porque para el registro, tendré que hacerlo en un video, en otro video editado, ¿por qué? porque voy a tener que cubrir los datos personales, porque YouTube no me permite subir contenido, y mostrando datos personales, he tenido problemas por eso, y no quiero problemas, ¿verdad? entonces, vamos arriba, primero, ok, vamos a poner por acá, modo teléfono, modo teléfono lo tenemos por ahí, primero, primero, quiero que sepan que en la descripción de este video, está el enlace, que le estaría llevando a la aplicación, ustedes saben, que ahora le están enviando, un mensaje, vamos a ver si lo tenemos por acá, no, ok, míralo por ahí, ese mensaje que ustedes ven ahí, le está llegando a mucha gente, que dice, furadita de tal, usted estará cobrando, esa es mi propia versión, como lo estoy diciendo, usted cobrará el bono de mil pesos, el bono de educación de mil pesos, a través de la aplicación mío, tiene que descargar, instalar y registrarse en la aplicación, eso es lo que quiere decir, ahí, y le manda el link, al final, para que usted vaya directamente a la aplicación, entonces, quiero que sepan, que en la descripción de este video, estará ese mismo link, ¿comprende por qué? les voy a decir una cosa, yo les recomiendo, que aunque a usted, aunque a usted, si no le llega este mensaje, si no le llega este mensaje, pues, de todo modo, yo les recomiendo, que, les recomiendo, que le instale como quiera y se registre, y luego se busca, se le busca la vuelta, como dicen, se le busca la vuelta, para ver si, si se le hace el pago, porque hay muchas cosas que todavía no se saben, entonces, no vamos a utilizar, yo les voy a enseñar, como se hace, ahora, sin tener, que utilizar el link, pero el link estará ahí, ya está en la descripción del video, bien, vamos a ir, imagínense que eso es un Android, vamos a ir a Google Play, o a Play Store, dependiendo, el equipo que usted tenga, en caso de que sea, un iPhone, usted va a la tienda de iPhone, entonces, entramos a Play Store, a Google Play, o a Google Play, y en la lupita, vamos a escribir, ¿verdad? en la lupa, ahí, escribimos, Mio Bank Reserva, ya estaba ahí, Mio Bank Reserva, miren como es la aplicación, esa es la aplicación, aquí, hay una especie de tutorial, explicando, con respecto, como funciona, el funcionamiento, de esta aplicación, que es una billetera digital, del banco de Reserva, quiero que sepan, que no importa, si usted tiene cuenta, o no, la puede usar, la puede usar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ahora nos vamos acá, donde dice, instalar, ya se está instalando, ¿verdad? ayer, no la pudimos instalar, porque estaba instalada, entonces, en unos minutos, ok, unos segunditos, ya está terminando, la instalación, veis, está terminando, la instalación, una vez, que la instalación, esté terminada, le va, a poner, la opción, de abrir, está cargando, míralo ahí, ya, ya señores, un momento, miren, ahora le damos, abrir, y miren, lo que dice, ahí, aquí dice, aquí dice, lo sentimos, un momentico, que yo, necesito, hacer un cáture, por acá, necesito, hacer un cáture, gracias a Dios, ya lo dice, no se me desesperen, estamos en vivo, ¿verdad? bien, entonces, ya que estamos acá, mira lo que dice, dice, lo sentimos, para poder, usar, la billetera, mío, debe configurar, el desbloqueo, seguro, de tu celular, pin, patrón, ok, miren, resulta, resulta, que, está pidiendo, le vamos a dar a aceptar, tiene, un bloqueo, que no permite, instalar, la aplicación, no permite, instalar la aplicación, para eso, ok, miren, ok, aceptar, no permite, que la aplicación, funcione, esto es, tendría que ver, bien, tiene que ver, con la seguridad, por acá, para que sepan eso, posiblemente, vamos a ver, que es lo que dice, señores, esto es en vivo, para saber, que es, lo que, al que, desbloquea, dice, lo sentimos, para, eh, poder usar, la billetera, mío, debe configurar, el desbloqueo, seguro, de tu celular, pin, patrón, o face, ve a la acción, de ajuste, del celular, y configura, el desbloqueo, seguro, miren, es posible, que esta situación, le pase, a usted, comprende, es bueno, que esto sucediera, es bueno, que esto sucediera, porque posiblemente, usted no puede instalar, por esa configuración, entonces, vamos, a la parte de configuración, y vamos a buscar, eh, ajuste, verdad, estamos en ajuste, seguridad, y eminencia, cuenta, y reparo, ok, bienvenido, aplicación, administrador general, accesibilidad, actualización, manual, opciones de, desarrollo, vamos a entrar, a la parte, que dice, seguridad, porque ahí, el que tiene que estar, esa, esa opción, aquí dice, dice seguridad, y emergencia, datos móviles, contactos de emergencia, alerta de emergencia, servicios de, localización, alerta, de sismo, bueno, vamos a la aplicación, de nuevo, dice, su celular, pin, pin, patrón, ve, a la sesión, de ajuste, del celular, y configura, desbloqueo seguro, desbloqueo seguro, desbloqueo seguro, pero no, aunque tiene que ver, pantalla, ok, posiblemente, sea aquí, tipo de bloqueo, de pantalla, ninguno, acerca de la pantalla, de bloqueo, ok, mire que lo que sucede, este equipo, como yo lo uso, acá, no tiene, ningún tipo, de seguridad, y por eso, me está pidiendo, que ponga un pin, o que le ponga seguridad, porque, porque si usted va a, si usted va a usar, una aplicación bancaria, donde va a manejar dinero, usted tiene que ponerle seguridad, y como la tabla, no tiene ningún tipo, de seguridad, entonces, la aplicación, lo que está haciendo, es que me está pidiendo, que le ponga seguridad, a la tabla, si no, no va a funcionar, para que sepan eso, si su teléfono, no tiene ningún tipo, de seguridad, no le va a abrir, entonces, que yo voy a hacer, bueno, de modo, para prueba, de modo, para prueba, le voy a poner, un patrón, puede ser un pin, numérico, o un patrón, pero yo le voy a poner, eh, yo le voy a poner, un patrón, voy a poner la S, de santo, y lo voy a hacer público, ok, en verdad, ok, dice, eh, definir, patrón, de nuevo, confirmar, ok, ok, miren, ahí ya está, eh, el patrón, dice que ya está realizado, ahora vamos a entrar, a la aplicación, de nuevo, y vamos a ver, qué sucede, bueno, mírenlo ahí, eso no se equivoca, lo vieron ahí, ya ustedes saben, señores, eso fue importante, que sucediera, porque yo sé, que ese problema, lo va a tener, muchísima gente, comprende, lo va a tener, muchísima gente, entonces, si usted, no tiene, ningún tipo, de seguridad, en su teléfono, la aplicación, no va a abrir, para que sepa eso, entonces, ya instalamos, ustedes saben, que, que yo le dije, que en este video, solamente le íbamos a enseñar, solamente le íbamos a enseñar, cómo se hace, cómo se hace, el registro, digo, cómo se hace la instalación, ya está, cómo se hace la instalación, le enseñamos, ahora, qué, qué es, lo que continúa, continúa, el registro, hay dos formas de registro, la primera es, si tú eres cliente, si ya tú tienes, cuenta, anteriormente, creada, en el banco de reserva, y la otra manera, es, si no tiene cuenta, comprende, y déjeme decirle, que yo le voy a hacer, dos tutoriales, dos tutoriales, pero, lo voy a hacer, de manera directa, en la tablet, grabada, ¿me entiende?, porque tengo que editarla, como le dije, es posible, que para la doce, ustedes puedan tener, el primer video, de cómo se registra, en caso, de que, de que ya tenga una cuenta, sería el primer video, y el segundo, porque las dos maneras, son diferentes, en caso de que no tenga, de que usted no sea cliente, en, en, el banco de reserva, señores, y el segundo, y el segundo, entonces, lesiono,